Exactamente, fue un remate, muy buen remate en realidad. A pesar del tiempo y del clima que estuvo bastante feo, el remate anduvo de 10, se vendieron todos los toros volando, todos los toros de carne, se vendió todas las vaquillonas y a un precio, un buen precio, a pesar de que la vaca está con algún problema, fue un muy buen precio. En realidad, el año pasado tuvimos un buen remate, este año superó la expectativa que teníamos, superó totalmente la expectativa que tenía el grupo y todo. Realmente la gente de Ticino trabaja acá en la zona y trabaja para esta exposición. Los productores compran acá en la exposición de Ticino y es un gusto venir acá, porque todo el mundo te respalda y vos fijate que la mayoría de los animales quedaron en la zona. Se los compró la gente acá en la zona y pueblos vecinos, bueno, ahora Pasco, Palestina, bueno, toda la gente de la zona colaboró con esto. Realmente es un gusto venir para mí acá en esta zona, es un gusto. Los chicos estos del Expo, los amigos del grupo, me incorporaron ahí y después los fuimos agrandando, pero la granja fue lo primero que trajimos y lo que vamos a seguir haciendo siempre, no va a faltar los cerdos, la granja y todo. Esperemos que año a año sea más grande esto, sea más grande y siga creciendo. Yo te digo la verdad, me voy con las expectativas colmadas de lo que yo venía a buscar con el remate y todo eso. En realidad, con la felicitación de la firma martillera para todo el grupo espontáneo.